Están cancelando una artista en Twitter de nuevo. Estos días un dibujo ha estado creando bastante polémica por redes, y es que en este podemos ver a los personajes del juego de Doki Doki Literature Club, en los que una de las chicas tiene un rifle en la espalda mientras una chica de atrás se ríe, y abajo podemos ver a otra de las chicas llorando bajo la mesa. Es decir, era una especie de broma del Día de los Inocentes en la que le hacían creer a la chica que había un tío en la escuela, y hasta vemos que hubo disparos de verdad. Pero muchos no se tomaron el dibujo de buena manera, y es que dicen que esta clase de chiste es ir demasiado lejos, y vemos que las críticas tienen bastantes me gusta, pero otros simplemente se lo toman a broma. Aunque no es la primera cancelación que recibe esta artista, pues siempre crea cosas bastante polémicas que dejan a muchos algo sensibles, pues en sus dibujos siempre hay cosas ocultas o están relacionados con temas delicados. Hasta incluso en su perfil tiene un dibujo que dice, puedo dibujar cosas incluso peores, algo que al parecer se lo está tomando como un reto.